Papá y mamá tenemos que hablar Si mi alimentación no es sana y saludable De este tema ni me hable Cuídate, cuídame Con tu médico hazte la consulta No me salgas con disculpas Cuídate, cuídame Nada de llantas, materas y vasijas viejas ¡Sengue! Queremos que lo sepas Con mi familia ni te metas Cuídate, cuídame Y recuerda, los niños merecemos respeto Que después no te pregunté Porque me hiciste Cuídate, cuídame Una campaña de la Gobernación de Caldas Y de la Dirección Territorial de Salud de Caldas Cuídate, cuídame